Este es un gorila robot. Luce bastante real, ¿no lo crees? Incluso tiene un comportamiento muy similar a uno de verdad. Como puedes ver, los monos lo observan con bastante curiosidad. Se diseñó para infiltrarse en una manada de gorilas y poder grabarlos desde un punto de vista más íntimo con una cámara que tiene en sus ojos. Gracias a él, se pudo captar comportamientos que nunca habían sido grabados por un camarógrafo.